Hola, entre estos modernos y sofisticados instrumentos de comunicación que aquí vemos y los primitivos sistemas, como las señales de humo, los espejos o el tantam, hay una coincidencia, solo una, la ausencia de cables. Aquí, como verán, no hay cables. Claro que con las señales de humo o el tantam no se podían transmitir vídeos o fotografías de un lado a otro de la Tierra, mensajes que tardan en recorrer medio mundo unos pocos segundos. Los teléfonos móviles de tercera generación, las comunicaciones inalámbricas, Wi-Fi, Wi-Max y esas tecnologías que son a la vez presente y futuro, forman un mundo complejo y sensible en el que las innovaciones que hoy conoceremos sirven de referencia para muchos sectores. Las nuevas formas de comunicación se mueven en terrenos o en bandas muy precisas para poder transmitir toda la información. Los equipos que estamos viendo son, en esencia, laboratorios de referencia que validan y garantizan la interoperatividad y el funcionamiento de distintos sistemas para que todos cumplan un estándar común. ¿Sabían ustedes que en España existe el primer y único laboratorio en el mundo encargado de certificar la tecnología Wi-Max? Y eso ha sido posible porque en España tenemos expertos innovadores con capacidad para diseñar los equipos o las herramientas que permiten esas certificaciones. La tecnología Wi-Max es un nuevo protocolo que está desarrollando la industria internacional que nos va a permitir extender el alcance actual que tenemos con los sistemas inalámbricos conocidos como el ADSL Wi-Fi a entornos rurales y a entornos urbanos. En el Laboratorio Español también se ofrece a las empresas servicios de ensayo y asesoría para equipos electrónicos para facilitarle el proceso de marcado CE. Nos encontramos en una cámara anecoica desde el punto de vista electromagnético, que es un lugar de referencia necesario para poder llevar a cabo las medidas más exigentes de certificación de productos o sistemas de telecomunicación inalámbricos de última generación. En el interior de esta cámara, una vez que se cierran las puertas y se sellan, no es posible sintonizar una emisora de radio o un canal de televisión o incluso hablar por el teléfono móvil, es decir, estamos en una sala limpia desde el punto de vista electromagnético, donde ninguna señal del exterior pueda penetrar dentro. Comentaba el otro día con una amiga que se sabe de qué época es una película por los teléfonos que aparecen en ella. La conexión a todo desde cualquier sitio ya es una realidad y la innovación colocará a las empresas españolas en la toma de decisiones de ese futuro que ya es presente. Produce de las empresas españolas en la toma de decisiones del mundo. Abre la época de la materia de 0.5i para ellos es una obra más aportada. Fue una película que sólo está parecida, solo se le hacía de una obra de datos y de otra época no se sabe de qué época no se sabe de qué época no se sabe de qué hated. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Guargate!